Con trabajo en equipo, con ganas y con inteligencia, con inteligencia emocional, las empresas mexicanas podemos salir adelante y ser ganadores en los mercados más competidos que nos podamos imaginar. Con trabajo en equipo, con ganas y con inteligencia emocional, las empresas mexicanas podemos salir adelante y ser ganadores en los mercados más competidos que nos podamos imaginar. Las empresas extranjeras durante más de 20 años.